¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. Oh, estoy tan aburrida. ¿Será que puedo escribirle a alguien para salir? Sería divertido. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Mani? Hola. Uy, qué nervios. Nunca he salido con alguien. Sería mi primera cita, ¿se imaginan? ¡Mani me respondió! ¿Qué le escribo? Tengo nervios. ¿Cómo estás? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Oh, espera un momento. Todavía no está confirmado que salgamos. Estoy acelerando. ¿Será que hay algo para comer aquí? ¿Para que no me ponga nerviosa? ¡Me respondió! Bien. Mira, le voy a mandar una foto. Si le mando una foto a mi piscina, aquí, quizás pueda venir a visitarme. ¡Ah, sí! Le puedo mandar esta foto. ¿Me veo bien o no? ¿Y si me pongo filtro de...? No, así no. Me veo fea. ¡Ah, sí! Unas mariposas, puede ser. Le voy a mandar esta foto. Le voy a mandar otra. Quizás una de perrito. Así. Estoy en el parque, ¿y tú? Le voy a escribir. ¿Viste mi foto? ¿Te gustaría venir a mi casa? ¡Ay, qué nervios! Tengo que poner un sticker, quizás. Un sticker de corazón, no. Puede ser de guiño. Un sticker de guiño. Nunca había hecho esto en mi vida, amigo. Estoy un poco nervioso, la verdad. Nunca había salido con nadie. Siempre he estado sola en mi vida. ¡Oh, vio mi foto! ¿Qué te pareció? Vale, ¿por qué no? Tengo tiempo libre esta tarde. ¡Oh! ¡Viene a mi casa! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Me duele la barriga. Estoy un poco nerviosa. Ok. Vengo, 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 vengo. ¡Uh! Tengo que cambiarme la ropa rápido, amigos. No puedo estar así. Estoy horrenda. ¡Uh! Le encantó mi foto. Le dijo que le encantó. ¿Y tu casa? ¿Por dónde es? Quizás estoy cerca. ¡Uh! 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 Ok, 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 ok. ¡Me pongo nerviosa! ¡Me pongo nerviosa! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, amigos? Nunca había tenido una cita. ¡Nunca! Pensé que nadie me iba a querer por insana. Ok, vamos a ver. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Eh, eh, necesito... Necesito mandarle la ubicación de mi casa. ¿Pero cómo hago? Estoy lejos de todo, amigos. Estoy súper lejos. Miren dónde está mi casa. ¡Oh! Aquí está mi cuarto. Déjenme peinarme. ¡Uh! Me tengo que peinar todo mi pelo, amigos. Me tengo que peinar todo mi cabello. Me voy a cepillar los dientes. Rápido, rápido, rápido. Aquí está mi cepillo dental. ¿Vale? Me cepillo, amigos. Me cepillo. Me estoy cepillando hasta el cerebro. ¡Uy, qué nervios tengo! Vale. Ahora me quito esto. Me lavo las manos. ¡Uy, ni me duché! No me he duchado todavía. Creo que puede funcionar esta cita, ¿no? ¡Deseenme suerte! Lo voy a pasar a buscar. Me dijo que estaba en el parque, ¿no? Me respondió, ¿no? ¿Te paso a buscar? Sería genial. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué nervios! Vale, rápido, rápido, rápido. Voy a cerrar esta puerta. Estoy en el parque. Vale. Vamos a... Lo voy a pasar a buscar. ¿Me veo bien o no me veo bien? ¿Qué dicen? ¡Uy, es que siempre me veo igual! ¡Siempre me veo igual! Yo creo que le voy a gustar así, ¿no? Si le gusto así, le gusto de todas las maneras. Bien. Ahora... Está cerca del hospital. Estoy en el parque, cerca del hospital. Vale. Entonces tengo que ir al hospital. ¿Dónde queda el hospital? Es que estoy súper lejos de la ciudad. Ah, pero creo que por aquí puedo llegar. Esperen, déjenme ver el mapa. El mapa me va a indicar... ¡Ay, estoy cerca del hospital! Creo que tengo que seguir derecho. Es que recién me mudé a esta ciudad. No conozco mucho. Y también recién aprendí a conducir. ¿Estará por aquí o no? Aquí está el hospital. Aquí está el hospital. Estoy frente al hospital. ¿Será ese que está sentado allá? ¡Ay, cuidado, amigo! ¡Me chocan! No ha pasado nada, ¿ok? Actúa normal. Actúa normal. ¿Lo habrá visto? Es el del carro rosado. ¡Sí, soy yo! ¡Sube! ¡Puedes subir a mi auto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer. Paola. ¿Qué estabas haciendo en el parque? Nada. Estaba de visita de un familiar que está en el hospital y salí un reto a pasear. ¿Eres nuevo en la ciudad? ¿O tienes tiempo viviendo acá? Sí, llevo un tiempo viviendo por acá. Estoy un poco en las afueras. Y bueno, el hospital más cercano era este. Tengo un amigo que está enfermo. ¿Y tú? Sí, también soy nueva en la ciudad. Tengo como una semana. Recién me mudé. ¿Quieres que te muestre mi casa? Vale, vale. Más o menos a ver por dónde vives. Que no lo sé. No me ubico todavía en la ciudad. Mira, aquí arriba en la colina es la única casa que está de este lado. Porque esta es como una nueva zona que están abriendo para los nuevos integrantes de la ciudad. Ah, mira. Y mira, tiene tres pisos. Soy multimillonaria. ¿Qué te parece? Vaya. Vaya. Y está cerca del hospital. Me parece perfecto. ¿Te gusta mi auto? Es de Barbie. Sí, ya veo. Te encantó la película de Barbie. Sí, mi favorita. A ver, puedes bajarte y te muestro la casa. Vale, te sigo. Mira, aquí está el buzó donde me puedes mandar cartas de amor y eso. No te pases. Sube, sube, sube. Mira, aquí puedo abrir la puerta. Puedes pasar. Vale. Vale. Qué bueno que te puedan abrir. Aquí en este lado está mi oficina. No te había dicho, pero soy youtuber y grabo muchos videos. Y entonces me pongo aquí y mi saludo es, hello, bellezas tropicales. ¿Te gusta? Sí, un día deberías pasarme el canal de YouTube para ver si te sigo. Ok. Mira, aquí tengo para lavar ropa. Si quieres lavar ropa, puedes venir. Mira, aquí te lavas las manos. Y aquí puedes presionar esto y tienes una cesta. Y la puedo guardar aquí. Aquí yo guardo la ropa. La ropa sucia. ¿Lo ves? Vale. También te puedo planchar ropa. Ah, también tiene secadora. Mira, te puedo planchar ropa. Mira. Si quieres que te planche la ropa, puedo hacerlo. Ay, ya vendré más a menudo. Eso sería una buena novia. Ok, abro eso. Pero el agua. ¿Y cómo se apaga el agua? Sí, sí, cierra el agua. Me van a salir caro los gastos. Bueno, que son unas moneditas para ti. Bueno, también. Mira esta casota. Mira, aquí está mi habitación. Esta es mi habitación. Tengo otra computadora aquí. La puedes usar si quieres. Mi armario. Y aquí tengo un baño súper enorme. Mira, tienes Roblox instalado. Oh, sí. Es que es mi juego favorito. ¿Y el tuyo? LOL. ¿Lol? Ah, ese no me gusta. Sí, no sé si lo conoces. No, ese no me gusta. Es un poco raro. Bueno, el Roblox está bien. Aquí está mi cámara, que es un poco cómoda. Mira, ya me quedé dormida. Ya me quedé dormida. Me gusta. Oye, me siento bien aquí. ¿Te gusta? ¿Te gusta mi casa? Sí. Bueno, tu cuarto está guay. Me gusta. ¿Te gustaría visitarme más a venudo? Pues sí. Solamente, bueno, por ahora que estoy yendo al hospital, como estás aquí al lado, me queda de camino. Oh, siempre que vengas al hospital puedes venir. Eres bienvenido. ¿Ves que tengo una puerta aquí? Gracias. Puedo salir. Puedo salir afuera. ¿Y qué tienes por acá? No, no, no. Pero no vayas todavía. Ven. Ok, ok, ok. Te sigo. Yo te quiero mostrar más cosas. Ah, mira. Tengo aire acondicionado. No todos tienen, ¿eh? Mira, tengo aire acondicionado y puedo subir o bajar la temperatura. ¿Tienes frío o tienes calor? Uf, sí, sí. Apágalo, apágalo, por favor. ¿Qué? Ah. Me dio frío, me dio frío. Ok. Ahí lo apagué. Vale, genial, gracias. Es que sentí demasiado frío. Ya. Mira, aquí está la parte del televisor. Aquí está la parte del televisor. Mira, te puedes sentar aquí y te puedo cambiar el canal. ¿Cuál es tu programa? Mira de cocina. ¿Cuál es tu...? Ay, sí, me gusta mucho la cocina, por eso lo puse. ¿Cuál es tu programa favorito? Bueno, yo soy mucho de deportes, así que veo un montón de fútbol. No sé si tendrás algún canal. A ver, déjame ver si hay fútbol. Es que no contraté los canales de deporte, pero... Pero mira, gimnasia. Piscina, ¿te gusta? Gimnasia. Sí, 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 sí. ¿Te lo dejo el canal ahí, entonces? Sí, ¿por qué no? Creo que esta es la nadadora americana. Es que se me olvidó ahora el nombre. Pero bueno, era bien famosa. Conoces mucho. Oh, te apago este aire, ¿verdad? Porque tiene frío. Sí, a ti iba a decir. Ya, la apagué. Está haciendo un poco de frío. Sí, es que tengo aire por todos lados porque soy muy calurosa. Mira, aquí tengo la cocina. Te puedo cocinar si quieres, sé cocinar. ¿Qué prefieres, que te cocine o que salgamos a dar un paseo? Sí, pues muéstrame la ciudad. Muéstrame la ciudad. No sé, es el lugar que más me recomiendes porque soy nuevo. Claro, como tú eres nuevo. Y yo también te puedo mostrar la ciudad. Podemos ir incluso a un parque y podemos ir de fiesta. ¿Qué opinas? Vale. Vale, vale, me gusta. Hoy estoy totalmente libre. Ya hice mi visita. Oh, qué bueno. Mira, aquí está para salir porque esta es otra salida. ¿Ves? Y aquí fue donde me tomé la foto. Mira. Ah, por cierto, ¿nos podemos tomar una foto en mi casa? Ah, yo te puedo tomar una foto a ti solo. A ver, quédate ahí. Para guardarlo de recuerdo. Ay, no te muevas, no te muevas. Ven, sigue. Ah, tienes piscina. Sí, 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 mira. Vaya. Puedes venir a nadar conmigo. No, no. Ven. A ver. Y la puedo cambiar de colores. Ay, pero... Ay, ¿sabes nadar? ¿Sabes nadar? Ay, no, ay, me caí. Sal, sal. No, no tienes que ir, que te mueves. Sal, salta hasta arriba. Salta hasta arriba. Ve a la escalera. Uf. Uf. Es que no vi, pensé que era un piso. Yo te puedo enseñar a nadar. Mira, puedo cambiarla de color. ¿Ves esto? La puedo poner azul. Más azul. Verde. Romántica en rojo. ¿Qué opinas? Vale. Pues me gustaba más el rosado Barbie. Ah, lo pongo rosado. Y nos podemos sentar aquí a tomar sol. Así que ya sabes que puedes venir a visitarme. Quédate ahí y te tomo una foto. Quédate sentado ahí y te tomo una foto de que estás en mi casa. A ver, te voy a tomar una foto aquí. Esa. Ahí. Te voy a tomar una foto y la voy a subir a historia. Luego la puedes ver. ¿Qué hacemos primero? ¿Vamos a comer algo? Sí, por favor, que llevo todo el día sin comer. Ven. Te sigo, te sigo. Acompañame. ¿Qué prefieres comer? ¿Ir a una cafetería, a pizza o hamburguesa? A mí me gusta más la pizza, pero lo que tú quieras, la verdad. Ah, mira, no te había enseñado que tenía un perrito, pero ahorita está en el médico porque se enfermó de la barriga, pero vive ahí. Se llama Nala. Es muy tranquila. Ah, ¿la más tranquila? Sí, es muy tranquila ella. Muy amorosa. Vale, vale, un día me la presentas, que me gustan los perros tranquilos. Ven, acompáñame. Vamos entonces a la ciudad, ¿no? Vamos al restaurante. Vale. ¿Qué es lo que vamos a comer al final? No sé, lo que tú quieras. Dime, ¿qué prefieres? ¿Hamburguesa, pizza? Yo preferiría pizza, que ya me dio mucha hambre. Tendría que buscar una pizzería. Yo creo que deberías adelantar un poquito porque estamos en medio de los semáforos. Ah, sí, cierto. Es que estoy aprendiendo a manejar, ¿qué opinas? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Espera, espera. ¡Ay, Dios mío! No, 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 espera. No, 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 no te bajes, no te vayas. ¡Ay, qué miedo! No te vayas, sube. Ok, ok, ok. Estoy aprendiendo, pero prometo que voy a mejorar. ¿Tú sabes manejar? Más o menos, me defiendo. Mira, ahí encontré para hamburguesas y un café, pero ¿la pizzería dónde está? Sí, si no, también puede ser hamburguesa, si está muy lejos. ¡Uy, creo que me metí en un parque! Creo que aquí no entran autos. Tiene un poco de aire, tiene un poco de aire en un momento. ¿Estás incómodo? No, 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 no. No, 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 para nada. Sigamos, sigamos. Ah, ok, ok. Pensé que te estaba incomodando. Entonces me dijiste que quieres pizza. Sí, o si no, está bien lo de la hamburguesa. Creo que hay una pizzería aquí a la derecha. Hay una iglesia. ¿Alguna vez has ido a la iglesia? Uf, de niño, de niño. Iba mucho los domingos, pero... ¿Te gustaría casarte en iglesia? No lo sé. Depende, lo que diga mi pareja. ¿Y tú? ¿Con una chiqui insana? Chiqui insana, por favor. Vamos a ir a la cafetería porque no sé dónde está la pizzería. ¿Qué opina? ¿No comemos un helado? Voy a estacionar aquí en la gasolinería. Ay, aquí. Podemos estacionar aquí. Oh, cuidado, amigo. Cuidado, que me está chocando. ¡Eh! ¡Eh! Ven, la cafetería está por aquí. Ay, déjame sacar dinero al cajero. Déjame sacar dinero. Yo invito. Ya saqué. Vale. ¿Eh? Marcando mi clave. No es por nada, pero la clave 1, 2, 3, 4 no es muy segura que digamos. ¡Eh! No me vas a robar, ¿verdad? Perdón. No me vas a robar. Perdón, lo vi. Aquí tengo el dinero. Mira, con esto invito yo. Ven. ¿Te gustaría comer en las sillas de afuera o en las sillas de adentro? En las de afuera. Si quieres, te sientas por aquí. Estamos iluminados. Y yo voy a ir a pedir helado. ¿De qué sabor quieres el helado? De fresa. Todo menos pistacho, por favor. Ah, ¿no te gusta el pistacho? Ok, voy. No. Es que eso debería ser ilegal. Esa silla de la heladería suena como muy fuerte, ¿no? Rechina. Un poco. ¿No te quieres cambiar a otra silla? Vamos a la de la esquina. Ah, ya. Bueno. Siéntate aquí. Yo creo que esta no va a rechinar. Yo mientras voy a pedir el helado. Yo quiero de chocolate. Vamos. Yo de fresa. Vale, gracias. Ok. No se entres hoy. Tengo que comprar helado. Que no se den cuenta que estoy nerviosa, amigos. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Uy. Ya, voy a pedir un helado. Señora, deme un helado de chocolate. Ay, ¿de qué fue que me pidió? ¿De fresa? Un helado de chocolate y de fresa, por favor. Uh, aquí tengo el helado de chocolate y de fresa. Uy, rápido, rápido, rápido. Uy, no. No me quiero sentar. Abro por aquí y voy. Hola. Aquí tengo el helado. Toma. Hola. Gracias. Lo puedes comer. ¿Te gusta? Oye, está bien. Está bien. ¿Sí? A ver. No está mal para hacer una cafetería. Que venda tan bien el helado. Pero tú querías comer algo como pizza. Es que la verdad no sé dónde queda. Soy nueva también. Bueno, pero un helado nunca cae mal. No te preocupes. Más bien, gracias por traerme. Puedo invitarte más seguido. Soy multimillonaria. No, ya veo. Es como esa casa. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Nunca tengo amigos para invitar. Soy triste. Bueno, eres nueva en la ciudad. Es normal. Es normal. Uy, creo que esto tenía maní. Soy alérgica al maní. A ver, ¿cómo hago para ir aquí a la clínica? ¿Dónde está tu carro? Estoy bien, estoy bien. Saca, saca. Quédate, espérate, espérate. Saca de la bolsa el antialérgico. Espera, me estoy recuperando. Creo que necesito ir al baño. Necesito un baño con urgencia. No hay baño en esta cafetería. Llévame al baño de la casa. ¿Puedes manejar? Sí, sí, sí. Solamente no me acuerdo por dónde queda la casa. Sigo aquí de frente. Ah, aquí a la... Voy, voy, voy. Creo que era en esta colina. No sé si era por aquí, Maggie. No me acuerdo. No me acuerdo. Me duele mucho la barriga. No recuerdo este lugar. Este es realmente mi casa. Este es realmente mi casa. No se parecía. Oh, me siento muy mal. Cuidado que voy acelerando. Me siento muy mal. Necesito ir al baño muy rápido. Es que yo no puedo comer maní. Yo no puedo comer maní. Ahí está mi casa, ¿la ves? Sí. La que sobresale. Ahí, necesito ir urgente al baño. Apartense. Ya. Ay. Esto me suele pasar más a menudo. Debería ir al hospital o no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy. Voy rápido. Necesito ir al baño. ¿Dónde queda mi baño? Aquí. Oh, pero no entres conmigo, ¿ok? Oh. Sí, sí, sí. Oh, my God. Oh, me duele mucho la barriga. Oh. Algunos centímetros más tarde. Oh, así está mucho mejor. Así está mucho mejor. Ya me siento bien. Oh, tenía que hacerlo. Ahora me voy a lavar las manos. ¿Qué? ¿Qué me pasó? Oh, me va a ver horrenda, amigos. Me va a ver horrenda. Creo que bajé mucho de peso. Espero que no se dé cuenta. ¿Dónde estás? ¿A dónde se fue? ¿Se fue? Estoy en el auto. Ah, está afuera. Hola, Maggie. ¿Cómo estás? Ya me siento mejor. ¿Qué te pasó? Perdón. No te imaginé verte así. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hiciste en la casa? Maggie, me veo fea. Estás muy insana. Bajé un poco de peso nomás porque estaba en el baño, pero estoy bien, ¿no? ¿Me vivo bien? Yo creo que deberíamos ir al hospital. No te has visto, ¿no? No, no, no. No arruinemos nuestra cita. Esto me suele pasar a menudo. No te preocupes. Luego vuelvo a recuperar mi peso. ¿A dónde vamos? Porque creo que no quieres ir aún al hospital. No, quiero ir a comprarme ropa. A comprarme ropa porque esta me queda muy grande. Y luego vamos al parque. ¿Qué te parece? Vale, me parece buen plan. Aquí estamos en la tienda de ropa casualmente. Mira, al frente. Aquí. Si quieres me esperas afuera. Y yo solamente tengo que cambiar. Lo hago rápido, ¿de acuerdo? Vale. Es que la camisa me queda grande. Tengo que cambiarme esta ropa, amigo. Me veo horrenda. Me veo súper flaca y se me cae la ropa. Vamos a ver qué me puedo poner. Hola amiga, ¿cómo está? Necesito talla XXS, ¿ok? Porque baja un poco de peso, pero quiero verme genial porque estoy en una cita. Gracias. Dice que por aquí puedo encontrar algo. A ver. Si me pongo un escote. ¿Será que así me veo mejor? ¿Logra tapar mi peso? Yo creo que así le puedo gustar, ¿no? Yo creo que así estoy bien. Oh. Tome amiga, le pago esto. Ahora sí voy a continuar mi cita romántica. Yo creo que con esto no se va a dar cuenta que estoy baja de peso, ¿no? No se va a dar cuenta de lo que sucedió en el baño. Uy, aquí está el parque. Uh, qué bello. Vamos a ir al parque de noche. Va a ser muy romántico. Eh, le voy a mandar una foto para que me vea. Así. Eh, vamos a mandársela. Vamos a mandársela. Mira mi foto. Cómo me veo. Ya estoy lista. Mira. ¿Viste la foto que te envié? Sí, sí, sí. Me gustó. Me gustó la ropa que te compraste. ¿Me veo bien? Sí, bueno. Sí o sí te ibas a ver mejor que antes. ¿Te está gustando la cita? Hay de todo un poco. Pero bueno, está entretenido. Pero eso es bueno o es malo. Vamos a seguir disfrutando de la salida. Eh, no sé cómo tomarme eso. Podemos subirnos a las dos atracciones. ¿Qué prefieres subirte primero? ¿La montaña rusa o a la Rueda de la Fortuna? Dicen que esta es muy romántica. ¿La montaña rusa? ¿Quieres subirte primero a esta? Oh, muy extremo, amigo. Mira, vamos a esperar que baje la montaña y nos subimos. Mira, nos podemos subir ahí. Oh, qué romántico. Oh, creo que me duele un poco la espalda. Así que voy a estar un poco más agachada, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna vez te has subido en una montaña rusa? ¿O es tu primera vez? No, no. Oh, estamos subiendo. ¡Qué nervios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! 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 ¿No te da miedo? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Uf! Fue divertido. Fue muy rápido para mí. Entonces, no subamos a ese. No subamos a ese. Si te da miedo, no te voy a obligar a hacer algo que no te gusta. Ven. Vamos a sentarnos aquí. ¡Uy, no! Los dos juntos tienen que ser en esta. Ahí. Bien. Qué romántico, ¿no? ¿Sigue viendo la espalda? Oh, no. No, lo lamento mucho. Siempre me siento así cuando estoy baja de peso. Es porque mi columna no aguanta. Mira qué romántica la luna. Oh, qué bello. ¿Quieres que te enseñe un truco? A ver. Mira. Me salí del parque. También puedo bailar, mira. Puedo bailar. ¡Qué insano! Cuidado, que te puedes caer. Sí, mejor me quedo tranquila, ¿verdad? Lo lamento. Es que yo le tengo mucho miedo a los juegos mecánicos. Mira qué romántico se ve la luna desde aquí. ¿Lo notas? Oye, ¿nos podemos tomar una foto aquí y que se vea la luna en el parque? Ponte por acá. Ponte detrás de mí. Ahí, ahí, ahí. Yo creo. Ahí no te muevas. Oh, qué romántico. ¿Nos ponemos un filtro? Ahí. Junto a la rueda del amor. Lo voy a poner en mis historias para que lo puedas ver. Mira, le das a historias y salen historias de Paola. Historias, historias. Vale. Te saqué una foto a ti. ¿La viste en mi casa? Y luego una juntos. Pues me gusta, me gusta. No había visto la de la casa, pero ya me acordé. Es verdad. Como otra Paola. Oh, que la estoy pasando súper bien, amigos. Nunca había tenido una cita tan romántica. ¡No! ¡Mi cuerpo! Ven, ven, súbete, súbete, súbete. Te voy a llevar al hospital rápido. Llégame al hospital. Me voy a la espalda. Por favor, llégame al hospital. Creo que me partiste un hueso. Mi espalda, no la veo. No veo la mitad de mi cuerpo. Aquí está el hospital. Emergencia. Llégame. Llégame. Me tienen que operar. ¡Ayuda, doctora! ¡Un loco me atropelló! Silla, silla, doctora, silla. Una silla, una silla, una silla. A ver, llégame a la sala. Llégame a la sala. Llégame a la sala. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que me siento mal! Cuéntate, cuéntate. Casi me muero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? Pues veo que tienes buenas posiciones. Es que yo fui estudiante de medicina hace muchos años. ¡Oh, sí! Y también te enseñaron a atropellar a la gente. Te tengo que decir la verdad. No tengo licencia para manejar. ¡Me hubieras dicho antes! Creo que me tienes que hacer unos exámenes. Si estudiaste medicina, ¿crees que puedas hacerlo? Sí, sí, sí. Vamos a hacer los exámenes básicos. No siento mi pierna. No siento mi pierna. ¡Ay, no siento mi pierna! Súbete, súbete, súbete. Vale, sigamos por acá. A ver, te sigo. Te sigo. Ve adelante. Ve adelante. Vamos por acá. Sigue, sigue, sigue. De frente. Por aquí debe haber estas máquinas. Ya, vale. ¡Oh! ¡Que me duele todo mi cuerpo! Esta es la poborcita que tenía en mi vida. Vamos a ver si tienes algún problema. Me dejaron los pies sin darme cuenta. ¿Quieres que me siente ahí? Sí. ¿Te aseguro que sabes manejar eso? A ver. Siéntate, acuéstate. Vale. Me acuesto un poco extraña porque sabes que tengo problemas de la espalda. Un momento. Listo. Te voy a meter en la máquina. Cuidado. Oh, ok. Oh, my God. ¿Esto duele o no? No, no, no. Solamente puedes sentir un poco de mareo. Ok. Vale, vale. Listo. Vamos a empezar el escaneo. Oh. No puede ser. ¿Estoy viendo la luz? ¿O es la luz de la máquina? ¿Estoy viendo la luz? ¿Me estoy yendo? Un momento. Ya vamos a terminar. Estoy bien. Pues no veo ninguna anomalía. Por lo menos sabemos que no tuviste un daño en el cerebro. Oh, qué bueno. Vamos a hacer rayos X. Oh, ok. Vamos a revisar. Ok, ok. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Listo, doctores. Oh, ya. No sé si la máquina funcione conmigo, ¿eh? Porque mira. Creo que no estoy en una posición cómoda. Creo que no hay máquinas especiales para ti. A ver. Vamos a bajar un poco. Ok, ok. Vamos a rebatar. Ojalá que venga todo bien. Vamos a empezar el escaneo. Déjalo prendido. Déjalo prendido, yo creo. Creo que la apagaste. Ahí. Vale. Oh, estoy viendo mi cerebro. Estoy viendo mi cerebro. Nunca había visto un cerebro tan grande. Vale, aquí vas a sentir alguna molestia, pero es normal. Te rechina esa silla también. ¿Qué dicen los exámenes, doctor? Tienes una pequeña fisura en la pierna izquierda. Ah, no puede ser, amigo. Sí, vas a tener que tomar una especie de reposo. ¿Me tengo que quedar en el hospital, entonces? Sería ideal que hoy te quedaras en la noche aquí. Oh, no. Odio los hospitales. Vamos a un cuarto de visita por acá. Te sigo. A ver. ¿Dónde está el cuarto de visita? No puede ser. Me lamento mucho. No quería que nuestra cita terminara así. Quería que fuera más romántica. ¿Me quedo aquí? Sí, hoy te tienes que quedar aquí. Voy a avisar a la recepcionista y a las enfermeras. Ok. Ya vengo. Un momento. Y se fue. Espero que le haya gustado la cita, ¿no? Por lo menos. No le he hecho la culpa de haberme chocado. Ahí vino. He vuelto. ¿Qué dijeron? Pues sí. Te ingresaron y me dijeron que bueno, que te puedes quedar esta noche aquí. Y que mañana a primera hora del día sales. Seguramente en la noche te van a poner un yeso. ¿Y qué pasa con nuestra cita? ¿No podemos continuarla? Yo te escribo. No te preocupes. Pero me siento mal. Me siento mal. Yo quería seguir la cita contigo. Habrá más citas seguramente. No te preocupes. Yo te escribo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Tengo tu número. Tienes mi número, ¿no? Chao. Chao. Sí, sí. Oh, se fue. ¿Creen que me haya ido bien, amigos? ¿Creen que la cita haya salido bien? Les voy a mandar una foto. Para que se acuerde. Así puede ser una foto en el hospital. También voy a subir una a mi historia. Pero con filtro de perrito. Que te mejores, me dijo. Oh, le voy a mandar un corazón. Me encantó la cita. Oh, creo que le gusté, amigos. Creo que le gusté. No sé. Le voy a decir. ¿Viste la foto? No la he podido ver. No tengo muy buena señal aquí. Ah, ok. ¿Te gustaría volver a salir conmigo? ¿Qué nervios? ¿Qué? Digo que no. No, amigos. La peor cita de mi vida. No. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. Hasta luego.